Bueno, pues, a ver, seguimos con mis top 5, pero ayer Josep y yo estábamos bajo los efectos de los top y dijimos, vamos a hacer unos top un poco más peculiares, no tanto que si es la mejor película de terror, mejor anime, no, no, vamos a hacer cosas un poco más concretas y alucinógenas. Y mira, el primer top 5 que vamos a hacer así un poco flipado va a ser, y yo creo que hay gente que le va a gustar, el top 5 de muerte de Sean Bean, es decir, el actor que nunca llega a los créditos de las películas, a los créditos finales vivos, o casi nunca, ya sabemos que es un clásico, nadie muere en el cine como él, el día que muera de verdad va a ser un meme total, va a ser brutal, vamos a pensar que al año siguiente, después de su muerte va a salir en otra película y morirá también. Lo más seguro es que puede pasar como algunos actores, de que hacen una película y cuando han muerto a lo mejor sale la película, como pasó por ejemplo como Robbie Williams. Estaba pensando justamente que este no da otras películas post-mortem. Sí, 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 sí. Bueno, pues, voy a elegir lo que para mí son las 5 mejores muertes de Sean Bean. Ha muerto 20 y tantas veces y, hombre, la mejor, realmente la mejor no la podemos poner porque es una serie, cuando hace Ned Stark en Fuego de Tronos. Eso fue un shock. Para mí no fue un shock tan grande porque ya me había leído el libro antes, pero cuando leí el libro sí fue un shock. Y bueno, que Sean Bean, el actor británico, maravilloso, ya sabemos que nadie muere como él. Y venga, vamos a empezar con el top 5. En el número 5, una muerte, a ver, si mal no recuerdo, porque la película la vi hace bastante tiempo, con un cable de acero le destrozaban el pescuezo. Una buena muerte. Ni una palabra. Un thriller del año 2001, protagonizado por Michael Douglas, Funky Jansen y la tristemente fallecida Brittany Murphy. En la que una chica con una especie de shock o estrés traumático tiene la información para que el personaje de Michael Douglas pueda rescatar a su hija de un terrorista que es el malvado zombie. ¿Qué pasa? ¿Eres un terrorista zombie y te mereces la muerte? Pues aquí te dan matariles dentro de este top 5. Es una buena muerte, pero no es la mejor. En carretera al infierno. En carretera al infierno. Brutal. Un remake de una película de los años 80, que es una de las favoritas de nuestro amigo Juanjo, Juanjo Patón, que me insistió muchísimo en que la viera. Yo tardé bastante en verla. Y bueno, aquí le interpreta al personaje que acosa al protagonista. Y bueno, lo interesante aquí es que al personaje, llegado un momento en el que la protagonista le vuela la cabeza, lo recibe con satisfacción. Es decir, es una muerte en la que es feliz, tanto la que mata como el que recibe. Pues ya son, ya lleva muchas muertes a su espalda y estaba disfrutando. Bien, bien. Sí, sí, sí. Se lo estaba buscando, ¿eh? Se lo estaba buscando. Lo estamos viendo, vosotros no lo estáis viendo, pero lo estamos viendo para la muerte. Es que está diciendo. Qué costena. Vale. Pues corrígeme si en la de ni una palabra era la muerte que he dicho con el cable de acero o era cuando lo enterraban vivo. Era cuando lo enterraban vivo. Exactamente, vale. Es que, hombre, he muerto tantas veces que ya se me confunden las unas con las otras. Vale, en Carretera del Infierno le volaba la cabeza. Sí, sí, sí. Y en Equilibrium, nuestro querido Christian Bale. Equilibrium, una película muy recomendable que no se estrenó nunca en cine en España. Es una especie de mezcla entre Fahrenheit 451 y Matrix. Con Christian Bale de protagonista. Muy recomendable. Aquí, bueno, el personaje de Song Bale en su universo en el que no se permitía el arte ni ningún tipo de cultura, casi como el de ahora. Christian Bale, que era la gente que descubría que a nuestro amigo Song Bale le gustaba la poesía, pues un tirito en la cabeza y ya no puede leer más poesía Song Bale. De manera que... Exactamente. Segunda muerte, que para mí sería la primera, lo que pasa es que la primera es la más famosa, pero a mí, en el número dos, mi muerte favorita de Song Bale fue la primera que vi yo en pantalla grande en el cine de verano de aquí de Linar, en la serie. Golden Eye, primera película de Jay Bond de Pierce Brosnan, una de mis favoritas. Song Bale interpretaba a la gente 006. ¿Y qué le pasaba a Song Bale? Que moría una vez, que era una muerte fake, no moría de verdad, pero en la siguiente sí, caía, si mal no recuerdo era como una especie de anteroparabólica gigantesca, que luego le caía, lo destrozaba y vamos, era una muerte mi favorita. En mi cabeza se están repitiendo las palabras, estaba muerto, pero, pero, pero... Y después en plan de... Y ahora se murió por siempre. Hasta siempre, Song Bale. Adiós, Song Bale, siempre te recordaremos, por ser 006. Golden Eye. Bueno. Pero a ver, ¿cuál es, como os podéis imaginar, que es la mejor muerte de... La mejor muerte es la que es como cuando la Cupido te lanza una flecha de amonto al pecho. Pues bueno, a mí, nuestro querido Dolomir de la Comunidad del Anillo, muriendo a flechazo limpio en los brazos de nuestro querido Viggo Mortensen, a.k.a. Aragorn, a.k.a. Capitán Galatriste. Qué buena, tío, eh. Tenía que coronar este top 5. Es la muerte más mítica, pero bueno, hay varias más, porque de hecho Song Bale lleva muriendo en el cine desde finales de los años 80. De hecho, el vídeo que he utilizado para ver la... para poner la escena es un vídeo que se llama Toda la muerte de Song Bale desde el 86 al 2016. Exactamente. Tengo que decir que tu segundo es tu primera muerte en pantalla de Song Bale y el primero fue el mío. O sea, en plan... El de la Comunidad del Anillo. El de la Comunidad del Anillo. Claro, claro. O sea, que a mí realmente me flipó porque dije, no puede ser. Sí, sí, sí. No puede ser, por Dios. No, 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 no. A ver. Fue un trauma, fue un trauma. Me jodió muchísimo. Mira que me han pintado a Song Bale como un personaje que era como un Yonky del Anillo. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué, pero no voy a liarme ahora con tal la... Todos hubiésemos sido Yonky del Anillo, la verdad. La verdad es que sí. Y bueno, puede ser mi top 5 de muerte de Song Bale. Muy chulo, ¿eh? Muy chulo. Me ha gustado, me gusta. Me gusta mucho. Auro, ahorita me lo más a ese tipo de top. Me parece más divertido. A mí me gusta cualquier tipo de top que viene de Juan Luis. O sea, me parece muy divertido saber su opinión de... de vez en cuando de películas de género específico y tal. Porque me gusta saber lo que a él le gusta y tal. Que me parecen muy entretenidos y me gustan mucho estos tops porque también se diversifica un poco. O sea, que si me estás preguntando literalmente, si hacemos esto o lo otro, yo digo, ¿por qué poner los muros? Cuando podemos hacerlo todo. O sea, a lo mejor, como uno siga viéndose en la divisa zombie, a lo mejor se va a hacer un top de puta madre de las 5 películas mejores de Barbie. O sea... Oye, pues mira, he visto algunas, ¿sabes? Yo también. Yo creo que he visto también varias de las de Barbie. Yo he visto varias, yo he visto varias también. Yo también he visto varias. Cuando mi hermana era pequeña fue cuando se empezaron y tal. Y era como, bueno, te la pongo. Y después me quedaba yo embobado viéndola. Hombre, además, lo que podemos hacer es alternar un top más serio. Mejor un top 5 de plano secuencia de la historia del cine. Eso me gustaría hacerlo. Como tú quieras. O sea, Juan Luis, ¿eso tú eres libre? Un top 5 de plano secuencia de la historia del cine. Eso te lo guay, eh. Eso me lo haría. Y luego otro top 5 de películas con ratas. O sea, un ratoncito duro de roer, es rotativo, y os hagáis mi top, es builar. Ya está, ya está hecho. Ya está. No, pero el de la semana que viene, el de la semana que viene, ya lo hablamos, José Pello, que fue el otro que te dije. La semana que viene, si nada se tuerce, vamos a hacer el top 5 de peores pelucas de Nicolas Cage. De manera que ahí voy a darlo todo, porque yo soy enemigo acérrimo de los postizos capilares en el cine, pero a Nicolas Cage le permito que se ponga en la cabeza un nido, si quiere, porque es Nicolas Cage. De manera que voy a hacer nido de los peores pelucas. Muy bien. Muy bien. Muy bien.